El pollo John Carnita Sabroso y divertido ¿Divertido Chicharín? Sí, muy divertido Carnita Divertido, porque además te ofrecemos el pollo más sabroso Cuentan con padrísimas áreas donde se divierte toda la familia Carnita También podemos disfrutar de la gran variedad de productos que nos ofrece el pollo John Ay, a mí ya se mentó un tostallón Carnita Porque si es asado, es mejor el pollo John Vamos a obtener un poco de proteína Estoy harto de frutas y nueces Carnita Luce delicioso Míralo Tienes razón, estoy temblando pobrecito Lo siento, supongo que tienes miedo porque acabarás en nuestros estómagos No es eso, no estoy temblando porque tenga miedo Podré aguantar mucho Si me hago encima voy a saber feo Cállate, hazlo Carnita Yo quiero tener un término medio, pollo John Ay, no puedo aguantar ¿Estás seguro de esto? Voy a saber a pipí ¡Esperen ahí! ¡Esperren ahí! ¡Esperren ahí! ¡Gracias!